Es notable el avance iraní en el campo de aviones no tripulados. Los drones iraníes son capaces de quebrar la cúpula de hierro del máximo adversario de Palestina, aseguró el diputado del país persa Mohamed Hassan Azafari. Es por ello que Irán hace gala al mundo de lo que es considerado una de sus armas más representativas. Líderes del alto mando militar iraní mostraron al mundo las imágenes de lo que es considerado hoy por hoy una de sus mayores logros tecnológicos en el campo militar iraní. El país persa se destaca como potencia en el campo de misiles en toda la región de Asia Occidental. Con su gran maniobra, su poder de fuego y su furtividad, los drones iraníes se convierten en una de las armas más temibles para los enemigos del país persa. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa.alternativa.produccion.gmail.com Irán sorprende al mundo y logra lo impensable. En un acto publicado por la Televisión Nacional iraní se han emitido imágenes de una de las bases secretas subterráneas de drones del Ejército de la República Islámica de Irán. El recorrido de la base militar iraní fue encabezado por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohamed Hossein Bagheri, y el comandante en jefe del ejército, el general Seyed Aldorrahim Moussabi. La operatividad de esta base secreta diseñada y construida a una profundidad de cientos de metros hace que la República Islámica de Irán se convierta en la potencia de drones en la región de Asia Occidental. En un informe publicado por la cadena de televisión Al-Majadín, se presentó una lista de los drones más destacados a nivel mundial, entre los cuales se encuentran varias aeronaves iraníes junto a las de Rusia, Estados Unidos, China y Turquía, entre otros países. El avance imparable de Irán en fabricar drones ha calado hondo en Estados Unidos. Así que en el Capitolio hay voces que intentan detener el paso acelerado del país persa. En este sentido, alegaron que las sanciones de Estados Unidos a Teherán, bajo la ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de imponer embargos, incluyen el suministro, venta o transferencia de drones hacia o desde el país persa. Según un comunicado emitido por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente de dicho grupo legislativo, Gregory Meeks, entre otros diputados, presentaron un plan denominado Stop Iranian Drones, cuya traducción es detener los drones iraníes. Con el fin de evitar que Irán desarrolle los aviones no tripulados, es decir, los drones, los cuales podrían usarse en ataques contra los intereses de Washington en la región de Asia Occidental. El general de división, Seyed Aldo Rahim Musabi, quien acompañaba al jefe del Estado Mayor en el evento, ha dicho que el mayor logro de Irán es que no depende de ningún lado, y ahora las Fuerzas Armadas son capaces de fabricar todo lo que necesiten para defender las fronteras y llevar a cabo sus misiones. Musabi ha agregado que el ejército iraní ha demostrado solo parte del progreso y la actualización de los drones, para luego subrayar que la política del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas es salvaguardar la independencia y el territorio del país, además de mantener la seguridad del pueblo iraní ante posibles amenazas. A principios de 2021, la Fuerza Aérea del Ejército iraní presentó un nuevo dron denominado Kaman-22, con un alcance récord de 3.000 kilómetros, capaz de transportar todo tipo de carga con una duración de vuelo de más de 24 horas, además de ser el primer aparato no tripulado de combate iraní de fuselaje ancho. Asimismo, en ese mismo año, se presentó el dron Shahed 129, el cual tiene una autonomía de 1.700 kilómetros y cuenta con la capacidad para portar 8 misiles. El aparato puede volar hasta 24 horas y es similar en tamaño y forma y función a la MK-1 estadounidense. En los últimos años, Irán ha obtenido avances considerables en la industria defensiva, en particular en la producción de aviones y misiles, alcanzando una autosuficiencia en la fabricación de los numerosos equipos y sistemas militares. Prueba de ello es que en el recorrido por la base subterránea número 313 de drones del ejército, se han exhibido dos nuevos logros. De acuerdo con el video, el primero es el misil de crucero Heidar-1, que puede ser emplazado en el dron Kaman-22. Según la información, este misil tiene un alcance de 200 kilómetros y su velocidad al momento de dar en el blanco es de 1.000 kilómetros por hora. El segundo es el dron de crucero Heidar-2, un teledirigido que puede ser incorporado en un helicóptero. Además, se resaltó que los drones del país persa tienen la capacidad de tomar fotografías de las instalaciones militares estadounidenses en el Golfo Pérsico. Por su parte, el parlamentario iraní Mohamed Hassan Asafari afirmó que las últimas sanciones de Washington contra los drones de Irán podrían indicar que la República Islámica es considerada una potencia regional gracias a las capacidades de sus fuerzas armadas y el poder de sus drones. En alusión a las altas capacidades de los drones furtivos de fabricación iraní, el parlamentario persa destacó que los vehículos aéreos no tripulados iraníes incluso son capaces de evadir la cúpula de hierro del gobierno sionista. Al sancionar drones iraníes, Asafari aseveró que el gobierno de Estados Unidos está tratando de crear iranofobia en la región para que pueda obtener más concesiones de Irán en la mesa de conversaciones en Viena, algo que Irán no permitirá. Sin embargo, el parlamentario iraní manifestó que los países de la región son conscientes de que Irán no es una amenaza para la región y que la Casa Blanca es la principal causa de inestabilidad en la región. Por su parte, el general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, advirtió que el uso generalizado por parte de Teherán de drones pequeños y medianos para misiones de vigilancia y ataques significa que, por primera vez desde la guerra de Corea, estarán operando sin una superioridad aérea completa. Al respecto, el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Amir Ali Ahiyah Sabdeh, elogió el poder defensivo y la seguridad del país persa, destacando que los drones iraníes se han convertido en una espina en el costado de los enemigos. Hoy en día, somos la mayor potencia en el campo de misiles y drones en la región de Asia Occidental, ha dicho el subcomandante de operaciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general Abbas Niforrushan. De hecho, según el castrense, hoy la región de Asia Occidental se ha convertido en el cementerio de sueños de los enemigos y régimenes arrogantes de Occidente. Dadas las capacidades que tenemos en las Fuerzas Armadas, responderemos con toda fuerza a cualquier amenaza que esté en contra de los intereses del ideal de la Revolución Islámica, añadió el militar. Musabi ha explicado que los expertos de la Fuerza Aérea de Irán han logrado un progreso significativo en varios campos, incluidos los drones. Hoy la Fuerza Aérea está en condiciones de responder de manera decisiva a cualquier amenaza, enfatizó. Las autoridades iraníes, al alcanzar la capacidad de Irán para fabricar sus propios drones furtivos, señalaron que el país persa está listo para proporcionar a los países vecinos conocimientos técnicos en la construcción de estos drones. Es imparable la capacidad iraní de fabricar las armas modernas que defienden la soberanía del país. Por más sanciones que Washington destine a Teherán, los iraníes han demostrado que han resultado infructuosas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande.